Señora, yo quiero que ustedes me demuestren qué tanto ustedes saben de cine para que se ganen estos artículos promocionales que tengo aquí de diferentes películas, así que acompáñenme. Señora, me encuentro aquí con el primer participante. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Estás ready para ganarte tu premio fabuloso? Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si él sabe de verdad de cine. La pregunta dice así, ¿en qué país nació el actor Benicio del Toro? A, en San Juan, Puerto Rico. B, en Venezuela. Puerto Rico. ¿Estás seguro? Mi amor, pero él se acaba de ganar su bolso fabuloso con artículos promocionales de la película. ¿Cómo te sientes? Bien, amperísimo, amperísimo. ¿Lo vas a usar? ¿Qué vas a meter ahí en el bolso? Yo, para el trabajo. La línea de producto del pelo. ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? O sea, que tú seas tu línea. Señores, estamos aquí todavía, estamos aquí con los participantes. Algo exclusivo. Nos acabamos de encontrar con Lando, para tu apellido, ¿verdad? Se me olvidó. Reyes, Reyes. Lando Reyes, es un crítico de cine. Hablamos un poco de tu programa. Bueno, yo tengo un programa humilde ya en M47, Cinefiliando con Lando Reyes. Estamos por ahí en arroba Cinefiliando RD, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube, Viral TV RD, que ahí tenemos todo el contenido de Cinefiliando, y muchas otras cosas del mundo del entretenimiento. Tú no puedes defraudar a tu público. No puedes mirar ahí, y ese hojazo que tú diste ahí. Ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver si responde. La pregunta dice así. ¿Cómo se llama la última película de los Avengers? A, Avengers Endgame o B, Avengers Infinity War. Avengers Endgame. Eso es facilísimo, señores. Te acabas de ganar tu bolso con artículos promocionales de la película, Kaleon. ¿Cómo te sientes? Oh, pero bien, bien, ¿no? Siempre está, la gente del Caribe son gente buena. Son el final, son el final, de verdad que sí. De cine, usted tiene que saber de cine. Ya, ya, estamos grabando. Estamos en vivo. El león llamado Simba pertenece a la película. A, Madagascar. B, El Rey León. ¿Cuál de las dos es correcta? El Rey León. El ciclo, el ciclo sin fin. Se la ganó, se la ganó. Felicidades, felicidades. Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.